La iniciativa benéfica Café para Todos de recogida de alimentos llega a Madrid, donde permanecerá los días 17, 18 y 19 de febrero. La modelo Estefanía Luik y los chefs Paco Roncero, Darío Barrio y Ramón Freisa apadrinan la campaña solidaria de los bancos de alimentos y Marcilla, que pretende conseguir la mayor cantidad posible de alimentos y de café para los que más lo necesitan. El objetivo de la campaña es recaudar alimentos básicos, principalmente legumbres, para el Banco de Alimentos de Madrid. En esta ocasión, tras el éxito conseguido en su primera edición, un trailer itinerante realiza un recorrido por diferentes capitales españolas con el fin de recoger la mayor cantidad de alimentos. Lo que quisimos este año es decir, ya que el año pasado recolectamos 5,7 toneladas de alimentos y entregamos 32 toneladas de café a los bancos de alimentos, que esto equivale a 6 millones y medio de tazas de café, que es el equivalente al desayuno diario de 17.000 personas, dijimos, este año tenemos que hacer un proyecto más ambicioso y por eso pasamos de Madrid a hacerlo a 8 ciudades. Yo es la segunda vez que colaboro con esta campaña y me parece algo súper importante, ya que el venir y simplemente traer un kilo de cualquier producto que tengamos en casa que nos pueda sobrar, pues va a ayudar a muchísima gente y sobre todo, bueno, estamos en Madrid y va a ayudar a muchísima gente de Madrid. Entonces yo creo que hay que animar a todo el mundo a que venga, a que no pierda ni siquiera un minuto, o sea, lo único que tiene que hacer es pasar por aquí, traerlo, depositarlo a cesta y va a ayudar a muchísima gente. Yo creo que esto es importante. Por cada kilo de comida entregado por los madrileños, Marcilla donará a los bancos de alimentos el equivalente a dos tazas de café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!